hola amigas y amigos del salvador espero que esté pasando un muy buen día y que justamente este espacio de intercambio permita ampliar y profundizar nuestras reflexiones académicas antes que nada quiero agradecerle de manera muy sincera a la colega Sandra Ventura por la invitación que me ha hecho a participar por este medio yo hubiera querido poder estar presencialmente allá justamente por un tema de poder compartir más expresando nuestra calidez nuestros afectos pero se me hace imposible tengo en estos días un evento académico en Cuba con el cual me comprometí desde el año pasado y pues se me enredaban mucho las agendas entonces bueno procuraremos hacer el mayor esfuerzo posible para compartir ideas debatir y por ahí le voy a dejar mi correo electrónico o escrito o se lo pedimos a Sandra por si hay interés en que compartamos otras reflexiones más sea por sabía o también que sea por whatsapp bien la discusión que planteo para el día de hoy está vinculada con el tema del movimiento estudiantil recuerdo que en el año 2002 pues trate de esbozar algunas ideas justamente en un evento que se me invitó en brasil y fueron muchos los aprendizajes que traje allá pero igualmente también las dudas y preocupaciones que de la fecha sigo manteniendo hasta presente bien en primera instancia mencionarles que yo encuentro como tres momentos tres puntos de tensión en esa representación en ese movimiento estudiantil del trabajo social que obviamente pues también se extiende al movimiento estudiantil a nivel de cada país y también a niveles regionales y latinoamericanos y pues con algunas diferencias tal vez pocas que podamos identificar en otros países que de mi punto de vista quizás han sido más exitosos en esa materia pero que igualmente voy a tratarlo más adelante yo identifico digamos una primera expresión y que también para mí es un punto de tensión con el movimiento estudiantil con una tendencia que yo denomino la académica pura y es cuando los estudiantes lo que hacen es venir a asumir un papel fundamentalmente de representación entre los estudiantes y la unidad académica para defender lo que yo denomino intereses muy particulares que se yo que un profesor se atrasó traiga la nota bueno voy me quejo ante el director que se yo que un profesor no desarrolla bien el curso o que no llega a todas las clases bueno me organizo con mis compañeras y una o dos personas van y asumen este papel de vocería ante la unidad académica notese ahí que la preocupación fundamental en este caso va a ser el cumplimiento de las responsabilidades académicas sea tanto del estudiante o sea tanto la unidad académica es un nivel donde para mí si bien hay de forma embrionaria una preocupación mínimamente política pero no se expresa lo político como más adelante voy a proponerlo y que me parece que fue uno de los desarrollos quizás más relevantes y con mayor nivel de excelencia que tuvieron nuestros movimientos estudiantiles pasados entonces brinco de es opaso de esa dimensión a una siguiente dimensión que llamo académica representativa que ha sido una dimensión donde bueno ha sido también muy común en la región yo creo que fundamentalmente desde que se funden las primeras escuelas de trabajo social en la región eso se estaba presentando o se presentó y tiene con una forma tiene que ver digamos con con la atención de parte de los estudiantes de algunos conflictos muy puntuales que se presentaban en sus escuelas pero también yo pienso que va muy de la mano de la otra dimensión que les acabo de explicar porque se agota en esas dimensiones pero ya tenía por decirlo así un cierto nivel de representación de de legitimidad y también de institucionalización eso lo seguimos viendo hoy de hecho esos dos niveles esas dos tensiones la seguimos viendo hoy en día en nuestras escuelas en movimiento estudiantil y yo creo digamos que esta otra dimensión que acabo de escribir es una dimensión que tuvo que haber sido y es todavía muy diversa y también muy difícil de registrar en el tiempo porque eso ha quedado de nuestras memorias nadie la escribió yo por ejemplo fui representante estudiantil durante un tiempo asumí también la presidencia del tribunal electoral y eso nunca jamón ha descrito pero digamos que de alguna manera han quedado como algunas correas de transmisión de esas experiencias que han venido pues asumiendo otros estudiantes y ahí yo diría que encuentro sí que encontramos un mayor nivel de organización estudiantil un mayor nivel de organización inclusive hasta formal porque en muchos países las asociaciones están formalmente inscritas dentro de la universidad y ahí sí son mucho más comunes las tensiones universitarias hay universidades donde de factible que por ejemplo los estudiantes se representen por intermedio de una asociación en espacios académicos donde incluso los estudiantes participan activamente con la comisión de investigación o con la comisión en docencia para dar discusiones sobre qué plan de estudio estamos buscando cuáles son nuestras preocupaciones como trabajamos con los horarios que bienvenidas o no le damos a los nuevos estudiantes verdad entonces si lo vemos con calma ya hemos pasado de un primer nivel que era tremendamente embrionario a un nivel que tiende a formalizarse pero que al menos desde mi punto de vista es un nivel que me resulta a mí insuficiente porque yo soy de los que pienso que los estudiantes o que el movimiento estudiantil las estudiantes no se limitan solamente a una vida académica sino que tiene que haber una vida política en el sentido más amplio sea un sentido que no se limita solamente a lo electoral sino también a lo representativo y al tema del poder y es justamente el tercer momento que yo identifico o este tercer digamos esta tercera dimensión de tensión y es un nivel que vamos a encontrar que va a tomar una inusitada fuerza en en casi toda América Latina a partir de los años 60 y fundamentalmente los 70 y van a ser aquellos movimientos sociales que de una u otra medida van a tener la particularidad de vincularse con partidos políticos sean partidos con una perspectiva de derecha naturalmente progresistas o también de izquierda y van a ser asociaciones de estudiantes y movimientos estudiantiles que van a tener la virtud de politizar y también de vincularse con movimientos sociales sea movimientos campesinos movimientos sindicales y movimientos afrodescendientes indígenas la perspectiva va a ser amplísimo y eso también se corresponde a una época muy interesante de América Latina en la cual una buena parte de la región se viene a politizar y esto gracias justamente a la revolución cubana del año 1959 que arranca en ese momento verdad porque esta revolución va a plantearle a toda América Latina una nueva forma de entenderse pero también no podemos limitar no solamente a la revolución cubana y a ese espíritu revolucionario que se instaura en toda la región sino también una serie de movimientos políticos que tendremos en todo el planeta por ejemplo el mayo francés en Francia la primavera de Praga en el mundo socialista oriental y en el caso de Estados Unidos por ejemplo todos los movimientos que fueron en contra de la guerra en Vietnam así como el movimiento hippie y de las flores eso le dio un contexto a América Latina y yo diría que particularmente al movimiento estudiantil donde nos vamos a decir si somos capaces de construir un mundo diferente va a haber una fuerte opción por construir una sociedad socialista con una fuerte perspectiva marxista pero clave para mí entonces de la influencia de un amplísimo movimiento estudiantil que inclusive hubieron estudiantes de secundaria y ampliamente politizados con diferentes partidos políticos dentro de las universidades el trabajo social ahí no estuvo ausente inclusive nuestros estudiantes en la mayor parte de la región abrazan el movimiento de la de la reconceptualización como una opción política en muy pocos países no se lo hizo creo que un caso fue en Guatemala y en otros países esto tuvo consecuencias muy serias por ejemplo en Brasil Argentina Chile tuvimos centenares de estudiantes desaparecidos y asesinados y bueno también cuando hablo de centenar de me refiero también a docentes y a personalidad con para colegas ya graduadas pero bueno vamos a encontrar entonces un movimiento estudiantil muy vinculado con perspectivas de cambio social eso también va a tener un elemento muy importante y tiene que ver con el hecho de que los estudiantes van a afianzar su nivel de representación dentro de la estructura universitaria sea dentro o sea digamos por ejemplo a nivel de consejos universitarios sea a nivel de las escuelas sea el movimiento estudiantil va a ser llamado a hacerse presente en diferentes instancias universitarias de toma de sesiones y eso compañeras y compañeros es desde mi lectura un avance muy importante porque antes no lo teníamos y de repente ese poder que nosotros hemos venido construyendo se instala en nuestras manos y tenemos que ejercerlo y se ejerció y se sigue ejerciendo en algunos casos de manera muy responsables y en otros casos yo diría que una manera muy laxa porque los estudiantes finalmente no se hacen representar para mí es una pena cuando existen espacios de participación social de participación dentro de la universidad aunque estén formalizados y los estudiantes lamentablemente no los asumen y no los toman yo creo que ahí es cuando encontramos lamentablemente pérdidas de espacios bastante sensibles dentro de la academia bien yo entonces como les digo menciono esos tres grandes niveles y quisiera avanzar a un nivel que ya tiene que ver con la internacionalización de ese trabajo social y ese movimiento estudiantil bueno como le mencionaba hacia 1965 1975 tuvimos fuertemente activo en toda la región el movimiento de la reconceptualización y vamos a encontrar por ejemplo en el evento que se hace en el año 70 o 73 aquí en costa rica un fuerte nivel de representación de estudiantes en ese evento latinoamericano donde los estudiantes también dicen queremos tener presencia y parte en los debates latinoamericanos del trabajo social y justamente tuvimos ahí estudiantes nacionales de costa rica y estudiantes de ecuador que llegan con sus planteamientos son estudiantes que finalmente después se van a convertir en docente de estas escuelas y que también van a generar a generar perdón una impronta muy importante porque van a estimular las posibilidades para que las nuevas generaciones y camadas de estudiantes se representen dentro la universidad pero muy importante para que también generen espacios de articulación latinoamericanos yo creo que entonces bueno creo no cuando se funda la asociación latinoamericana de escuelas de trabajo social asociación que ya está extinta un elemento que se va a instaurar en su constitución va a ser la participación del movimiento estudiantil y eso como le mencioné para mí va a resultar clave porque entonces ya no solamente vamos a tener el espacio nacional de representación estudiantil sino que también vamos a tener un espacio latinoamericano de representación estudiantil o sea los estudiantes con voz y voto tomando decisiones de naturaleza académica e investigativa y también exosocial en toda américa latina justamente hacia el año 87 88 aproximadamente va a ser el otro en otro evento de alaides o de alaides perdón cuando oficialmente los estudiantes ya van a tomar su rol y su papel de participación en esa asociación y ahí va a ser la compañera ecuatoriana marisol patiño en la primera estudiante que asume ese nivel de representación y para mí es un orgullo porque hoy en día esta compañera justamente docente en la carrera trabajo social de nuestra universidad en costa rica tenemos dos escuelas de trabajo social dos carreras una nace de rodrigo fácil en el que yo trabajo y otra nace de occidente que es donde trabaja marisol y bueno justamente hemos tenido la posibilidad un poco discutir esos desafíos que le implicó a los estudiantes los años 80 constituir una organización que se denominó colades que fue la confederación latinoamericana de estudiante de trabajo social y justamente ahí los estudiantes comienzan a plantear preocupaciones acciones movilizaciones y como les vine a mencionar ese nivel de representación tal vez suena feo decirlo pero en alguna medida la colades nace prácticamente como con una fecha de muerte que va a ser diez años después a la ex en su conjunto va a pasar por una serie crisis desde finales de los años 80 crisis que se va a agudizar los años 90 y finalmente ya prácticamente que para el año 2000 es una organización que no no tiene o no tuvo el vigor que experimentó durante los años 70 y 80 y así le va a ocurrir el movimiento estudiantil en el año 1995 se realiza en ecuador el creo que fue el quinceavo seminario latinoamericano escuelas de trabajo social y ya para ese evento el representante en aquel momento estudiantil de toda la región un compañero hondureño se presentó no pudo presentarse al evento prácticamente ya tampoco tiene así como una agenda de trabajo ya nos hablaba una crisis en el movimiento estudiantil en este evento la representación estudiantil la asume la hoy colega Ana Sofía Casafranca peruana desde mi lectura ella hace un muy buen papel de trabajo en esos días articular movimiento estudiantil generaron una agenda trabajo y así se mantuvo hasta el año 98 cuando se realiza el 16 evento latinoamericano trabajo social ella pues le traspasa el poder a un estudiante venezolano y prácticamente que haya muerde movimiento porque el compañero no realizó ninguna otra tarea más yo quiero decir y a título muy personal no está escrito en ningún lugar que una de las limitaciones que tuvo collides es que no contó digámoslo así con los mejores representantes regionales fueron personas que en su momento se interesaron pero que lamentablemente muy pronto tuvieron que dejar sus cargos sea porque ya terminaban su vida académica e ingresaban al mundo laboral o sea porque también perdieron los espacios de articulación que se venían desarrollando con otros estudiantes de la región creo que los estudiantes en su momento no tuvieron la capacidad para generar correos de transmisión para poder intercambiar todas las experiencias y decir bueno me voy yo pero queda una segunda persona representante que asume la región eso no fue factible verdad y como le viene mencionando a la de centro en crisis y tampoco tuvo esa capacidad para poder digamos estar jalando a estudiantes a sus eventos pero particularmente para poder representar sus intereses entonces bueno en 1998 perdón y pues colades fundamentalmente diría yo desaparece y se acaba ese nivel de representación regional con esto yo quiero decir también como un punto quinto que traigo es que el movimiento estudiantil no solamente trabajo social sino toda américa latina pasa por recurrentes crisis de representación vamos a encontrar que por ejemplo ponemos el caso cosalescense en algunos momentos tendremos una federación de estudiantes tremendamente fuerte y en otros momentos representaciones sumamente débiles federaciones que están muy claras en su objetivo es un momento determinado y un año después ya no están claras verdad entonces esto tiene muchas explicaciones y tiene que ver con explicaciones por ejemplo de carácter coyuntural en algunos momentos puede que una asociación de estudiantes de trabajo social tenga la gran ventaja la gran dicha de que hay una situación nacional o latinoamericana que le permite articularse perdón le permite articularse muy bien a nivel institucional y asumir una bandera de batalla por ejemplo movimiento campesino derechos de las poblaciones sexualmente las poblaciones trans o poblaciones lésbicas homosexuales el sindicalismo tratado libre comercio como nos ocurre en algún momento entonces esa coyuntura permite un florecimiento de movimientos sociales nacional y también en este caso de los movimientos sociales estudiantiles pero cuando eso no ocurre puede pues que quizás baje o haya la tendencia a la baja del movimiento estudiantil hay también lo que yo denomino liderazgos muy fugaces gente que llegó a cargo de presidente de tesorero o de secretario de una asociación y no estaba claro para qué o sea nada más reúnen un formalismo y punto yo pienso que eso tenemos en alguna medida que combatirlo porque realmente no nos sirve ese tipo de representación tiene que ser compañeras o compañeros sumamente claros de lo que implica ser un representante estudiantil que implica también en algún momento hasta bajarle el nivel de velocidad al plan de estudios que nos está llevando para asumir ese nivel de representaciones como les dije es un movimiento estudiantil que parece una ola sube baja en función de esas tensiones sociales verdad pero donde lamentablemente quienes antecedieron no tuvieron la capacidad para generar correo de transmisión que para mí es un tema que es tremendamente claro si yo fui presidente o presidenta creo que uno de mis principales deberes es que una vez que es el cargo tengo que transmitirle a la nueva generación que fue lo que me pasó a mí que fue lo que le pasó a la asociación cuáles fueron los retos cuáles fueron los desafíos que se hizo que no se hizo en otras palabras que está pendiente y con todo el respeto el caso que se podría asumir de esa agenda que quedó pendiente pero eso no lo estamos haciendo es como si fueran las asociaciones bueno que vienen a replicar prácticamente los modelos de estado que tenemos de gobierno termina en gobierno y el que viene arranca de cero eso no debería ser eso no debería estar dándose también un respecto muy lamentable en ese agotamiento en esa crisis que viene el movimiento estudiantil es la intervención que tiene muchos partidos fundamentalmente derecha que tienen como consigna limitar cualquier clase de acción reivindicadora dentro de la academia o también fuera de esta entonces es un tema que también tiene que llamarnos la atención si nos vinculamos con un partido político cuánto permite ese partido político de que los intereses del movimiento estudiantil realmente estén presentes dentro de su agenda como le menciono no siempre la derecha está interesada en esa la derecha más bien intenta identificar líderes importantes coaptarlos y llevarlos justamente hacia hacia sus perspectivas más conservadoras de sociedad y desarrollo si quiero mencionar que a mí me parece que una excepción en este caso para el trabajo social lo constituye la en eso la en eso es el equivalente nuestro de la mayor parte de otros países de movimientos estudiantiles representados por intermedio de asociaciones en el caso brasileño la en eso si mis cálculos no me fallan tiene más de 30 años de estar articulando el movimiento estudiantil en perú de trabajo social y para mí digamos es realmente impresionante lo hable y que tenemos que destacarlo porque imagínense 30 años ininterrumpidos de estar funcionando de estar articulando ya van a verlo como al movimiento estudiantil y yo diría bueno esa tiene que ser una de las máximas aspiraciones que tiene que tener todo el movimiento estudiantil de américa latina y particularmente del trabajo social algo están haciendo muy bien los brasileños los estudiantes brasileños para que sus estructuras de representación sigan vigentes hoy en día ¿cuáles serían para mí digamos un movimiento estudiantil en trabajo social? o sea ¿cuál sería el ideal? o sea ¿qué elementos tienen que constituirlo? en primera instancia yo diría que un movimiento estudiantil de trabajo social nacional y latinoamericano ideal tiene que tener una característica vinculada con su capacidad democrática para representar intereses y derechos con una característica o de una dimensión académica o sea por ejemplo ¿qué pasa con la formación en trabajo social? ¿es buena? ¿es mala? ¿le falta? ¿cuál es nuestra lectura como estudiantes? y nosotros como estudiantes ¿cómo hacer para recoger todas esas intereses y preocupaciones y plantearlos en la academia? plantearlos ante la vicerectoría de docencia, ante las autoridades docentes de la universidad inclusive hasta más puntualmente ante cursos muy particulares ¿son suficientes los cursos? ¿es buena la cantidad de horas? ¿o más bien estamos sobresaturadas de cursos y finalmente aplica eso de curso ganado o curso olvidado? entonces ahí se tiene que haber un fuerte nivel de compromiso del movimiento estudiantil de trabajo social porque justamente la docencia y los procesos de conocimiento cada vez sean mejores y que a la postre nosotras podamos tener los mejores procesos de intervención social que favorezcan a toda la sociedad como un todo pero esto sería solamente una pequeña dimensión desde mi lectura yo creo que también el movimiento estudiantil tiene que generar espacios de construcción de cultura y también generar participación y democracia y yo en eso quiero ser muy insistente en algunos momentos que ha pasado por El Salvador se lo plantea a los estudiantes y a los docentes el trabajo social aprendió con la reconceptualización que tenemos la capacidad para construir poder y que ese poder se construye y se constituye en conjunto con otros actores sociales y para mí esto es clave yo no podría hablar de un movimiento social que sea antidemocrático y que no genere participación todo lo contrario el movimiento estudiantil de trabajo social tiene que generar esos dos aspectos claves participación y democracia aunque en algunos momentos también pues vaya en contra nosotros mismos justamente por esas posibilidades de ampliar la participación pero que tengo la certeza que siempre va a ser fundamental para los procesos que vamos a adelantar con la reconceptualización aprendimos que nuestro trabajo social es político que tiene compromisos que busca una sociedad mejor y en ese sentido soy de la plena convicción que el movimiento social también tiene que pronunciarse en conjunto con los estudiantes con respecto a la injusticia que se ha instaurado desde hace siglos en nuestra américa y también con todas aquellas contradicciones del modelo de producción capitalista que nos rige en el presente es un trabajo social y es un movimiento estudiantil que no puede quedarse callado recientemente en Costa Rica venimos saliendo de un juicio que prácticamente le robó la vida a cinco luchadores sociales durante cinco años y en los cuales habían dos estudiantes de trabajo social estudiantes que se manifestaron por defender la seguridad social y estudiantes que fueron detenidos, judicializados y también que experimentaron un proceso de criminalización social por defender la seguridad social dichosamente ellos salieron libres ¿verdad? pero ahí se demostró un compromiso porque en aquel momento inclusive una de las chicas era la presidenta de la asociación un compromiso que asumieron los estudiantes por defender la seguridad social compromiso que se extiende a temas ambientales compromiso que se atiende a todo lo que tiene que ver con la institucionalidad pública del país un compromiso que es una defensa por la vida entonces para mí ahí hay una vertiente tremendamente importante donde está el movimiento estudiantil y el trabajo social inclusive con mucho más ventajas que nosotros como docentes o profesionales porque ya uno y una a veces tiene cosas de su vida muy definidas que no puede arriesgarlas y en cambio el movimiento estudiantil puede con mucho más libertad hacer denuncias justamente en ese sentido creo que nosotros también estamos llamadas a fortalecer el tejido social no solamente como trabajos sociales sino también como estudiantes un fortalecimiento que va por una dimensión vertical y horizontal sea tanto entre nosotras como movimiento estudiantil como con otros movimientos societales como ustedes verán yo me estoy imaginando un trabajo social que está muy politizado que no está mal verdad es un trabajo social que está claro de que esos grandes cambios que ocupamos hacer se hacen conjunto también con los movimientos sociales que no podemos hacerlo solos pero que insisto donde nos resulta y me resulta vital la articulación social y como le mencioné al principio quiero reforzar este asunto es un movimiento estudiantil que fortalece la formación académica es un trabajo social, un movimiento estudiantil que insiste en participar en estructuras académicas que insiste en debatir, en plantar debate académico inclusive hasta a veces superando el debate académico que hacemos nosotros como docentes en la academia ustedes también tienen capacidad para generar ese debate académico en ese sentido quiero insistir en esto es un trabajo social, un movimiento estudiantil que está politizado no solamente es un movimiento estudiantil que está cooptado por las estructuras académicas bueno, ya para ir cerrando y que pasa con el trabajo social a nivel estudiantil con el movimiento estudiantil latinoamericano en trabajo social hoy bien, como le mencioné en los años 80-90 ALAETS, que fue aquella asociación latinoamericana de escuelas de trabajo social entró a una severa crisis y ya para el año 2001-2002 aproximadamente, 2003 creo en un seminario latinoamericano tomamos el acuerdo de que hay que hacer algo con esa ALAETS que ya no está funcionando se constituye una en este momento un día un nombre pero fue algo así como una junta transitoria o reformuladora por ahí anda la cosa y esta junta se va se le encarga la misión de ver qué se hace si refundamos la asociación, si la cerramos, qué verdad y entonces en ella se integran dirigiéndola tres compañeros una brasileña, una costarricense y un chileno ecuatoriano y después de múltiples debates ellos dicen bueno, no esta asociación hay que refundarla tiene un peso una carga que la viene arrastrando durante muchos años legal que no le permite avanzar y justamente en el año 2006 refundamos a la AETS y se constituye una asociación nueva que se denomina a la AETS se la agregó una AETS que va a ser Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social esa primera asociación va a ser asumida por un colectivo de colegas brasileños durante tres años eso fue como le mencioné en el año 2006 en Chile Movimiento Mundial de Trabajo Social y entonces para el año 2008 nos reunimos en Brasil y entre múltiples cosas que hicimos fue aprobar un acta constitutiva de esa asociación y en esa acta bueno, no la aprobamos sino que en esa acta digamos la propusimos se comenzó a discutir y en esa acta se incorpora dichosamente tenoramente al Movimiento Estudiantil de Trabajo Social de América Latina finalmente en un evento en Ecuador en el año 2009 ya se funda bueno, se funda no esa acta toma un valor legal la aprobamos aquí en Costa Rica también legalmente y como le menciono ahí tiene voz derecho y voz el Movimiento Estudiantil y el primer representante estudiantil lo fue un estudiante colombiano un muchacho desde mi lógica muy activo muy participativo Sergio que creo que tuvo una gran capacidad de integrar de discutir de procurar y incorporar al Movimiento Estudiantil latinoamericano él deja su cargo en el año 2012 lo asume un compañero ecuatoriano lamentablemente ese compañero no realizó ninguna tarea sustantiva durante sus tres años de gestión y como le menciono como ya lo mencioné en otro momento nuevamente el Movimiento Estudiantil de Trabajo Social latinoamericano entra pique entra una crisis y para el año 2015 logramos elegir a un compañero mexicano que me parece que pues ha tenido pues un esfuerzo ha hecho un esfuerzo sincero por articular nuevamente el Movimiento Estudiantil no ha sido nada sencillo pero ahí va y bueno como le mencioné nuevamente pues encontramos esos momentos de caída esas incapacidades que ha tenido el Movimiento Estudiantil para generar correa de transmisión para compartir sus conocimientos y tenemos la expectativa que en el Congreso que va a haber el próximo año en Colombia que va a ser el 22 Seminario Latinoamericano de Escuela de Trabajo Social esa situación pueda revertirse pero para revertirse desde mi perspectiva ocupamos asociaciones de estudiantes nacionales fuertes si hay una digamos si hay siete escuelas dos escuelas diez escuelas por cada por cada país lo que nos toca acá es que cada asociación a lo interno se pueda fortalecer ¿verdad? que tenga como lo mencioné hace un rato esa claridad de para qué sirve una asociación de estudiantes esa claridad política y que logremos articular por ejemplo digámoslo así una asociación nacional de estudiantes y que esa ojalá esa asociación nacional de estudiantes tenga la capacidad de articularse regionalmente ¿verdad? en este caso con Panamá con Costa Rica con Nicaragua con Honduras con Guatemala con México con Cuba con Puerto Rico con República Dominicana ¿quién se me queda por ahí? bueno estabilirse aunque no es parte digamos de nuestra asociación pero digamos que tengamos esa asociación fuerte y que lleguemos justamente fuertes como región con otras regiones de Centroamérica y decir bueno esta va a ser nuestra agenda latinoamericana de 2018 a 2021 entonces muchachos yo quisiera hacerles ya ahora sí para ir cerrando porque me he extendido mucho una excitativa para que de este evento ustedes no solamente salgan escuchando sino que puedan decir bueno esta intervención nos toca un poco la fibra de nuestra preocupación política de nuestro trabajo social no podemos permitir que esto se quede en el aire y ojalá que salgamos como con la preocupación de salir diciendo y organizándonos a nivel de El Salvador para decir bueno constituimos una asociación nacional de trabajo social yo sé que es muy difícil emular a Brasil o sea son 30 años de experiencia pero me parece que podemos emular un poco el trabajo social a nivel estudiantil peruano donde ellas todos los años hacen un congreso nacional de estudiantes de trabajo social y Perú es un país grandísimo y esas bandidas se reúnen en partes larguísimas del país poniendo recursos de su bolsa pero se reúnen y programan un evento nacional el movimiento estudiantil colombiano ha venido también con sus invitaciones haciendo esfuerzos similares entonces muchachas pues yo quedaría muy complacido de que ustedes puedan hacer eso ¿por qué? porque justamente ustedes van a ser las nuevas generaciones que le va a tocar ir sustituyendo a todo este poco docentes viejillos que ya estamos en el escenario laboral y también académico y quienes llegan a sustituirnos pues también deberían tener esa experiencia académica de decir cuando fui estudiante organizé tal movimiento cuando fui estudiante nos preocupamos por articular el movimiento estudiantil entonces muchachos pues y muchachos perdón muchas gracias por prestarme atención mi correo electrónico es ¿ven qué fácil que es? marcos.chinchilla arroba ucr punto ac punto cr voy a procurar incorporarlo en la edición final del video ¿verdad? y también por ahí si recibí mis correos electrónicos se van a encontrar mi número celular y nos podemos comunicar por whatsapp entonces muchachas y muchachos y también compañeras docentes muchas gracias por su tiempo espero pues haber generado algunas inquietudes haber también dejado muchas dudas porque eso es importante y en cualquier momento pues también nos estamos encontrando en el camino muchas gracias y que el evento termine bastante bastante bien chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!